Hola a todos, soy Hanusi y esto es un vídeo para relojes mecánicos, os llamamos el Psycho Panda de los 70, un fantástico crono que ya habréis visto aquí en el canal, haremos vídeo en su momento por supuesto, pero el protagonista es otro crono, se trata de mi reloj favorito, de todos los que conforman mi colección, así que es un vídeo muy especial para mí, Brelin Cosmonauté de finales de los 90, referencia a 12322, espero que os guste tanto como a mí, creo que así será, es un reloj fantástico, así que os animo a suscribiros al canal, a darle a la campanita y comenzamos con este vídeo de hoy. En los años 40 Brelin lanzas Cronomat, un cronógrafo con regla de cálculo, que como sabréis tiene muy poco que ver con los Cronomat actuales, pero se considera el antecesor directo en estética y configuración de Brelin Navitimer. En 1952 nace el mito, nace el Brelin Navitimer, el reloj preferido desde ese momento por los pilotos y una auténtica herramienta que con su regla de cálculo permitía, en un mundo donde no existía prácticamente la electrónica y la computación, realizar diferentes cálculos a los pilotos y se les de gran utilidad, además era precioso como podéis ver en esta semana. Tanto es así que este 806 que podéis ver en pantalla es mi cronógrafo favorito de todos los tiempos. La subfamilia cosmonaute parte del 806 pero tiene una historia muy peculiar. Brelin modificó el reloj y lo convirtió en un 24 horas para ayudar a los astronautas a no perder la noción del tiempo en un entorno donde puede ocurrir como el espacio. De la mano de Scott Carpenter se convirtió en el primer cronógrafo de pulsera en ir al espacio en toda la historia del astronauta. Si, no fueron ni los estrellas rusos ni el Omega Speedmaster, fue el Navitimer cosmonaute 809. Este hecho desde entonces y desde el minuto uno evidentemente este hito ha supuesto para abrirle un gran escaparate publicitario y han hecho gala de él y presumido de este logro. Desde entonces, si bien hay que decir que el cosmonaute no es un reloj que esté permanentemente en la gama de la firma helvética, sino que va y sale de ella. Aquí podéis ver en pantalla la preciosa edición 50 aniversario 2012, una de mis versiones favoritas sin ningún lugar a dudas. Y bueno, he de decir que haciendo este vídeo me he enterado de que actualmente no está en catálogo, me he llevado un pequeño chasco porque me encanta el cosmonaute, pero bueno, seguís teniendo varios Navitimer interesantes en catálogo actualmente y son relojes maravillosos, preciosos, de hecho para mí son el mejor crono que se vende en la actualidad y os lo recomiendo si podéis permitiroslo porque son caros. Eso sí, si no es un crono y tiene regla de cálculo, no es un Navitimer por mucho que lo diga la firma, en mi opinión. Referencia A12322 de finales de los 90, mi reloj favorito dentro de mi colección, como ya os he dicho, un reloj muy particular por el tema de las 24 horas. Este tipo de relojes se utilizan en entornos donde es fácil perder la noción del tiempo, como pueden ser submarinos o en las zonas polares, y fuera de ahí pues un poco los frikis como yo pues les gusta, pero hay que reconocer que para la vida normal son menos usables porque es más difícil verla ahora, evidentemente. Fuera de eso, es un Navitimer con todas las de la ley, conserva el ADN de la línea sin ningún lugar a dudas, y tiene un Pro. Se trata de uno de los últimos Navitimer manuales que sacaron, los de hoy en día son automáticos, excelentes, pero yo prefiero el sabor añejo, como me pasa también con los Speedmaster de su origen de cuerda manual. El dial 24 horas, con tantísima información es sin duda para mí la estrella absoluta de este reloj, vemos los índices son pintados, como hemos dicho en 24 horas, tenemos un taquímetro, tenemos la configuración de Chrono Compact, de Notricompact como se dice erróneamente, y un esquema de colores de pan de invertido. Además de eso, muchísima información suplementaria para realizar todo tipo de cálculos, que es la idea con la que nacieron los Navitimer. Si bien veis que hay muchísima información, a mí me parece que está bastante equilibrado dentro de lo recargado que está, es una sensación extraña, pero a mí me gusta mucho cómo queda bien. En esta toma macro podemos ver que si bien es un reloj que tiene más de 20 años, tiene unos acabados y unas calidades muy buenas, si bien no llega evidentemente y no está tan bien ajustado el dial con la regla de cálculo como en los Navitimer actuales, creo que es de grandísima calidad, de muy bella factura y por el que ha pasado el tiempo muy bien y siendo de los años 90, no todos los relojes han envejecido muy bien, hay que decir, por una década un poco peculiar. Mención especial a las preciosas y éstas y muy legibles en sus esferas de Chrono. El dial según lo movemos y cambia el ángulo sobre el clíncipe de la luz, vemos que presenta ciertos brillos, incluso matices azules, que lo hacen muy atractivo. Es un reloj que como suele pasar con muchos, gana en vivo. Pero sería lo que define un Navitimer sin lugar a dudas en la regla de cálculo giratoria, una magnífica herramienta para realizar todo tipo de cálculos, que aquí veis que gira, el giro es continuo, no es por clips como pasa en los divers, y vemos también que el cristal está integrado con la misma y gira según la vamos moviendo. Yo la verdad nunca la he usado, aparte de moverla por gusto, pero todos los Navitimes vienen con un manual, un manual en el que te explica todos los cálculos que podemos realizar, desde multiplicaciones, divisiones, cálculos de velocidad, de distancia, de consumo de combustible, velocidad, ascenso y descenso en vuelo, reglas de tres, bueno, una serie de cálculos muy interesantes que seguro que pueden dar para algún vídeo y quizás es una buena idea para el futuro. El reloj monta un enorme zarfiero curvado con antirreflejo, que es una maravilla y es lo primero que me llamó la atención cuando vi el reloj por primera vez. De verdad parece que no existe, salvo que la luz, como aquí pasa con la iluminación LED que utilizo para la escena lincida directamente, es que parece que no lleva cristal, es flipante y es lo que más me gusta del reloj seguramente. Es algo muy característico de Breitling hacer excelentes cristales con excelente antirreflejo y la verdad que es una maravilla y una pasada y permite disfrutar del reloj pues de una manera muy satisfactoria, es un cristal magnífico sin ningún lugar a dudas. La trasera va en consonancia con el dial, muy Breitling, muy herramienta y tenemos también mucha información. La principal un conversor de grados Fahrenheit y grados centígrados. Además de eso tenemos una leyenda que nos indica que estamos ante un reloj certificado COSC, ante un cronómetro. En general me gusta mucho, me gustan mucho las traseras Breitling estas de los relojes tipo instrumento o herramienta y bueno se les nota que tienen los añitos, los acabados no son los de un reloj de hoy día, pero en líneas generales me gusta mucho y creo que va muy bien con la estética del resto del reloj y podríamos decir que es muy bonita. En la corona tenemos en relieve la B, el otro logo de Breitling que me gusta más para corona pero menos para dial. Los acabados me parecen bastante buenos y la estética sigue la línea de los Navi Timer en cuanto a tamaño y configuración. Es una corona un pelín sobredimensionada como debe ser en un reloj de cuerda manual porque ha de ser posible darle cuerda de una manera cómoda y esto con las coronas más pequeñitas no es posible. Vamos a darle cuerda para que podáis ver cómo suena un calibre Alemania. Es una pasada el sonido que hacen los calibres Alemania cargarlos, en mi opinión el más bonito de los que he tenido la suerte. De poder accionar. La firma albética llama el calibre Breitling 12 pero no deja de ser un Alemania 1873 modificado para ser de 24 horas, por lo que pasa llamarse 1877. Un calibre legendario, un calibre que han llevado muchísimos relojes importantes en la historia de la orología como por ejemplo el más famoso de ellos, el Omega Speedmaster Profesional o Moonwatch. Calibre conocido por todos, maravilloso, os dejo en pantalla las principales características. Pero tenemos el añadido aquí de que estamos ante un certificado COPS, por lo tanto la precisión está más que garantizada en este caso. Vamos a accionar la función de crono también para que podáis verlo. Como he dicho pues tenemos una configuración Compax. Ya está la tratadora en marcha, tenemos a las 3 el contador de minutos y a las 6 el contador de horas, quedando a las 9 el segundero tradicional del reloj. A punto de llegar al minuto, vamos a ver cómo se incrementa el contador de minutos de un salto. Ahí lo tenemos. Comentar que el contador de horas se incrementa de forma gradual y no a salto. Paramos. Y ahora reseteamos el crono. Como veis un funcionamiento impecable. El lumen es bastante decente, aunque hay que decir que este reloj ha pasado por el servicio técnico oficial, por lo tanto no es que se conserve así. Es que le cambiaron las agujas sin comentármelo a mí, lo cual no me gustó mucho, pero bueno, con células originales. Y veis que presenta la particularidad de, además de, como digo, ser bastante decente el lumen. Es que se puede verla ahora prácticamente mejor en estas condiciones que con una luz perfecta, porque hay muchísima menos información que nos distraiga en el día. La correa, pues es un reloj que compré de segunda mano de hace 20 y pico años, pues no es original, es un Atelier Ferrer, que vimos en un vídeo, os lo dejo por aquí. Y bueno, el bucle también lo compré de posteriori, pero en este caso sí es un bucle, una hebilla original. Bueno, comentar que al Berlin Navi Timer, a los Navi Timer les viene bien la piel, pero sobre todo esta combinación, negro con perfuste blanco, para mi gusto es la favorita y queda estupendamente bien con el carácter de reloj. Como no me gusta nada este reloj, todos los Navi Timer en general, es con Armys, así que por favor no os compréis un Navi Timer con Armys, porque para mi le quita la gracia. La caja es prácticamente idéntica en dimensiones y también en forma a los Navi Timer 806 originales de los años 50. Tenemos 41 milímetros de ancho, un tamaño bastante aceptable, 22 milímetros de anchura de asas, un Lak-to-Lak de unos 47,2 milímetros se ha medido y luego de altura tenemos 13,3 milímetros, bastante finito como veis para un crono, porque gracias a la naturaleza de cuerda manual del movimiento. Es una caja sencilla, pero es una caja bien acabada para un reloj de la época, no tiene quizá los acabados de los actuales, pero por contra es más pequeñita, es más compacta, conserva mejor el tamaño de los relojes originales y eso para mi pues es una ventaja. Todo pulido de espejo como veis y bueno una caja, un icono de la relojería, una caja muy reconocible, seguramente de los 5 o 10 relojes más famosos, más reconocibles a simple vista y como sabéis eso para mi es un plus y bueno me gusta mucho con el añadido de que es más pequeño y más ponible para una muñeca pequeña como la mía, como ahora veremos. Aquí veis como queda en muñeca, veis que se ha todo dial y regla cálculo con el cristal tan grande hace que el reloj parezca un pelín más grande que los 41 nominales, pero bueno me queda bien porque es la chula que es bastante contenido y además como hemos visto pues es muy estrechito y hace que me quede bien, cosa que seguramente con un Navidad y mera actual no sería posible. Decid que con estas dimensiones es muy cómodo llevar incluso con una camisa y bueno ya veis como queda, da una presencia brutal y me encanta. Un reloj que como digo es mi debilidad y está irracional pero me encanta. Vamos acabando, un Berlin Navi Timer señores, un icono de la relojería en este caso con la particularidad de ser un cosmonaute, 24 horas, hay gente que no le gusta, que dice que es difícil ver la hora, yo creo que tampoco es tan problemático y a mí es una particularidad, no es un contra sino que es un plus. El mayor pero que tiene es la estanquidad, algo propio de los Navi Timer que es de unos míseros 30 metros, pero bueno se les perdona porque es mi reloj favorito, por lo menos de los que tengo la suerte de disfrutar y bueno. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros, espero que os haya gustado, os animo a que cualquier tipo de consulta, duda o sugerencia que tengáis me la hagáis a través del canal o las redes sociales. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo del canal, un saludo a todo el mundo.